Bueno, inclusive en el día de ayer hemos entregado 12 nuevos beneficiarios de esta cuestión. El beneficio en que consiste es una exención que se le otorga durante un año al jubilado, que básicamente reúna dos grandes requisitos, hay una serie más pero son cuestiones menores. Primero, que es la de ser titular del inmueble sobre el cual se está solicitando la exención, y en segunda medida, percibir menos de dos haberes mínimos jubilatorios del orden nacional. Esos son los dos grandes parámetros. ¿Durante qué? ¿En el mes o en el año? No, no. Durante el año, digamos. A partir de cumplir con estos dos grandes requisitos, obviamente, en el mes debe recibir una jubilación que sea menor a las dos mínimas. ¿En eso soy claro? Y esto, si hablamos de monto, porque por ahí, para que la gente entienda bien, ¿aproximadamente de qué monto estamos hablando? Es algo menos de 3.000 pesos. En ese caso, nosotros, el jubilado se presenta aquí en la dirección de rentas, hace el pedido, digamos, del trámite, se cumplimenta un legajo, nosotros, obviamente, se verifica el cumplimiento de dichos requisitos, y enviamos un asistente social, con lo cual se realiza un análisis también, desde el punto de vista socioeconómico, del jubilado. Porque verificamos que no conviva con alguien que tenga ingresos, verificamos que realmente viva en el lugar en el que se está pidiendo la exención, etc. Y este es un beneficio que se le otorga, insisto, durante un año, por el cual el jubilado, que cumplimenta su trámite, recibe el carnet, y durante un año estará exceptuado de pagar la tasa general de inmuebles. ¿Ustedes tienen una estimación de cuánta familia, cuántos jubilados, estarían en estas condiciones aquí en la ciudad? Nosotros, sí, al día de hoy tenemos aproximadamente 926 beneficiarios de este régimen. Esto significa, del total de padrón de exentos dentro del municipio, un 4%, más o menos. ¿Y cuántos aproximadamente ya se han acogido a este beneficio? No, no, los 926 están, digamos, gozando del beneficio. Ese es el beneficio durante un año y hay que renovarlo. O sea, eso es muy importante remarcarlo. El jubilado que ha hecho su trámite, que se le ha otorgado el beneficio, recibe su tarjeta, digamos, de beneficio, que tiene una fecha de vencimiento. Expira al año de otorgársela. Al año, él debe reempadronarse, digamos, ¿sí? Implementamos de nuevo los requisitos, el estudio socioeconómico, etcétera, etcétera. Y volvemos a otorgar el beneficio si es prudente hacerlo. Por cuestiones de muchas veces de movilidad y muchos jubilados, que realmente por ahí les cuesta mucho movilizarse, ¿el trámite debe hacerse personalmente o pueden enviar a alguien? No, no pueden enviar a alguna persona que hiciera el trámite por ellos. Entendemos que hay casos donde, como vos decís, el jubilado no se puede movilizar. Inclusive, también otra de las preguntas que me hacían es si al momento del otorgamiento del beneficio, el recibir la tarjeta es una cuestión personal. No, en eso nosotros somos bastante flexibles y atendemos alguna cuestión personal, digo, de no movilidad o de algún impedimento. En eso tenemos la posibilidad de aceptar que el trámite o la recepción de la tarjeta de beneficio lo hagan a través de una persona encargada, ¿no es cierto?